Bueno, referido a los residuos patológicos, al centro generador de residuos patológicos, ¿cuál es la preocupación exactamente? ¿Qué es lo que quiere pedir con este pedido? Bueno, en realidad este es un proyecto presentado por Germán Montalvo. Fue a la Comisión de Salud y yo que me reintegré, digamos, me hice cargo de alguna manera por ser médico. Es un proyecto muy importante porque uno de los problemas con los que se enfrenta en la planta separadora de usura es encontrarse con residuos patológicos. Residuos patológicos son todos aquellos generados en centros de diferentes tipos de lo que tienen que ver con la salud, incluso veterinaria o odontológica, que pueden tener sangre o fluidos y que terminan contaminando, digamos, la basura. O sea que la basura hay que definirla y separarla en dos grupos. Gracias. 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 Gracias.